¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, que la cosa va mejor, pero no nos tenemos que relajar, ¿eh? Que aunque nos pensemos que estamos mejor, que es verdad, si nos relajamos podemos volver para atrás. Bueno, hoy os traigo un vídeo de los que a mí me gustan, de enseñaros cositas, cositas que me han llegado de una página que me gusta mucho, pero que os tengo que contar unas cositas primero. Mirad, la página es mybobin.com, que muchos y muchas ya creo que la conocéis, y deciros que han cambiado el método de envío y la compra la tenemos aquí en España súper rápido. Antes tardaban un montonazo, un mes o más, pero es que ahora, desde que les hice el pedido hasta que me ha llegado aquí a casa, no me ha tardado más de 10 días. Yo creo que ha sido incluso menos. Bueno, impresionante, súper rápido, para que lo tengáis en cuenta, que ya no tenemos que esperar tanto, que enseguida, enseguida tenemos aquí las cosas. Enseguida, enseguida, entre eso, pues 10-15 días ya lo tenemos en casa. Y luego también deciros que nos regalan un cupón de descuento en toda nuestra compra de un 10%, un 10% de descuento en toda la compra que hagamos, poniendo el cupón MARINA. Ponemos MARINA y tenemos un 10%, pues eso, de descuento, que hombre, siempre viene, siempre viene bien. Y después de todo este inciso, os dejo con el vídeo que espero que os guste mucho. A mí me ha encantado lo que me ha llegado. Os dejo con el vídeo. Y bueno, sin más, vamos a abrir el paquete. Mirad, el paquete me viene así. Y mirad qué mona, mirad qué mono el papel que trae con estos bigotes y el fondo así como si fuera papel de reciclaje. Me parece una auténtica monada. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que tenía muchísimas ganas de recibirlo porque, bueno, 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 bueno. ¡Oh, qué bonito! A ver, que os diga. Son cuatro kits. Los cuatro son completamente diferentes los unos de los otros. No tienen nada que ver entre ellos. Y vamos a por el primero. Bueno, dos de ellos son de la misma marca. Una marca que a mí me gusta mucho. Y mirad, el primero es esta cosa tan bonita de la marca PANA. Mirad, ahí lo tenéis. Y creo que es un diseño muy, muy, muy nuevo. O por lo menos yo otras veces que he entrado en la web no lo he visto. La verdad es que es súper, súper entrañable. Me gustó muchísimo en cuanto lo vi porque a mí estos, los bosques y así con personas, sobre todo esta persona que ya, bueno, pues está un poquito avanzada en edad con su perrito que no le abandona. Para mí es que eso es que me encanta. Y con su cestita, yo creo que ese señor viene de coger setas por el bosque, los pinares, bueno, yo creo que viene de coger setas. Y me gustó muchísimo porque precisamente este camino con este espinar y todo así es muy parecido donde nosotros vamos todos los años. Bueno, ya llevamos dos años, un año este que ha pasado por la pandemia. No hemos ido, o sea que un año sin ir. Cuando vamos a recoger castañas, cuando vamos a recoger castañas, los caminos por los que vamos son así, arboledas a ambos lados, todo muy, pues eso, verde por aquí. Y la verdad es que es que me recuerda muchísimo, muchísimo a eso. Bueno, voy a abrirlo, mirad, aquí pone la medida, es 21,5 por 31 centímetros y, bueno, vamos a abrir. A ver, no lo he, bueno, claro, ¿cómo lo voy a abrir? Sí, abierto el paquete con vosotras. A ver, se abre por aquí. Y así, por aquí. Lo voy a sacar. Y vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, mirad, aquí, bueno, pues nos traen otras propuestas. Mirad, aquí está el que yo he elegido. Y luego viene, a ver, mirad, donde vienen las instrucciones y todo eso. Ahí, mirad, os enseño nada más que así, un cachito. Ahí viene el, aquí viene el gráfico y viene así, en un desplegable, mirad, en un desplegable entero, por la otra parte, está el gráfico, no lo puedo enseñar completo, por el copyright. Y vamos a ver si nos dice algo de la tela y de los hilos, de las marcas. La marca es, creo que la tela y los hilos es de la marca Gamma. Y vamos a mirar un poquito, a ver qué es lo que trae la leyenda. Bueno, pues mirad, la leyenda. Estos son, creo que son todos cruces completas a dos hebras. Uf, es que viene todo en ruso. Otras veces Pazna ha venido en castellano, yo creo. Bueno, a ver, quiero interpretar que esto de aquí son las cruces, todo esto, cruces completas a dos hebras. Esto, medias cruces. Esto, no lo sé. Y esto es el punto lineal. La verdad es que es que no os puedo decir, porque tengo, voy a tener que utilizar el traductor de Google. Pero bueno, os enseño así, para que veáis, los puntos que trae. Y trae 31 color. Y bueno, vamos a ver los colores, la tela, que eso nos gusta mucho. Mirad. Esta es la tela. Y... Estoy buscando la aguja, pero no la encuentro. Así es que nada, pues viene sin aguja. Ah, no, mirad. Aquí está la aguja. Ya decía yo, ahí está la aguja. Creo que es una AIDA 16. Se ve bastante bien, mirad. El agujerito se ve muy bien. Y vamos a ver los colores. Bueno, pues mirad. Estos son unos, qué bonitos, qué colores más bonitos trae. Y estos son los otros. Mirad. Mirad qué cosa tan preciosa. Mirad qué colores. Qué bonitos. Mirad. ¿Los veis? Mirad la gama de colores. Qué bonita es. La única pega que yo le veo a los kits de pana es que las hebras son súper cortas. Esto es la hebra. No es que nosotros tengamos que colocar el hilo. No, no. Que son así de cortas. Así es que bueno. Yo lo que hago, que para que me salga la hebra más larga, en lugar de utilizar el método del lacito, pues no lo utilizo. Empiezo por delante, remato por delante y así tengo la hebra larga. Es decir, cojo dos hebras de aquí y coso con las dos sin utilizar el método del lacito. Bueno, veréis que unas veces se pone más oscuro y otros más claro y es porque el día tan pronto sale el sol como que se pone una nube de estas de lluvia delante y nos queda prácticamente sin luz. Bueno, pues este es un kit que voy a recoger y os enseño el siguiente. Bueno, y el siguiente me parece súper, súper simpático. Es de la misma marca que el anterior, pero este ya llevaba yo tiempo viéndolo en la web. Y hace juegos con otro que también me parece súper simpático, que cuando tenga la oportunidad, pues también me lo cogeré. Porque hacéis una pareja muy graciosa y mirad de lo que os estoy hablando. De esta furgoneta que no le falta ni un solo detalle. Bueno, me gusta tanto, 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 porque cuando yo era pequeña y estaba con mis abuelos en el campo, pues ellos tenían huertos y recuerdo que íbamos al huerto a, bueno, pues a recoger, pues eso, las verduras, las frutas, porque también había árboles frutales. Y como no, en el campo, mis abuelos, pues tenían, entre todos los animales que tenían, también había perros. Y, bueno, pues eso, me recuerda, me recuerda a eso y me parece súper simpático. Porque mirad, a ver, lo voy a sacar de aquí, que me está dando todo el reflejo. A ver, voy a sacarlo primero, la foto. Mirad qué cosa más mona. Bueno, en este caso parece ser que es una señora la que ha ido a recolectar todo esto, que ha ido con su perrito. El perrito está pendiente, seguro que de su ama, que se ha bajado de la furgoneta por algo y no le falta ni un solo detalle. Mirad, lleva las botas, donde ha estado recogiendo todas las cosas para no mancharse los zapatos que, bueno, pues que utiliza así para andar por la calle o por el pueblo. Mirad, lleva para recoger, pues, agua o aceite. Mirad, frutas, calabazas, manzanas, trigo. Y como no, la escalera no puede faltar para subirse a recoger la fruta, la pala. Y mirad lo que hay ahí escondido, el gatito. Mirad, qué cosa más mona. Es encantador el proyecto este. Mirad, mide 28,5 x 20 centímetros. Y vamos a ver cómo es por dentro. A ver. Bueno, mirad, este en esta ocasión trae esto que son las instrucciones y dentro de las instrucciones nos trae toda la leyenda. Y mirad, ¿veis? En esta ocasión la leyenda, mirad, viene en ruso y en inglés. El otro era todo ruso. Así es que tendré que utilizar el traductor. Entonces, aquí esta columna es todo cruz completa a dos hebras y este trocito hasta aquí también es cruz completa a una hebra. Mirad, lo pone aquí. Eso es a una hebra y aquí a dos hebras. Luego trae cruz completa a dos hebras con hilos combinados. Trae medias cruces. Que las medias cruces tienen a tres hebras, a dos hebras y a una hebra. Luego tiene nudos franceses a dos hebras y a una hebra. Y luego tiene punto lineal. Aquí está, a dos hebras y a una hebra. Madre mía, qué completo viene. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la leyenda por si os apetece adquirir este kit para que no tengáis problemas. Esto hemos dicho que todo, mirad, lo pone ahí, cross stitch, cross stitch, es cruz completa. Y nos tenemos que fijar aquí, en este numerito de aquí, para saber si se hace con una hebra o con dos. ¿Veis? Y ahí pone una. Este también es cross stitch, pero, y lo combinado, nos pone que tenemos que coger, nos pone de qué número del organizador. Tenemos que coger una hebra de cada uno. Media cruz, que aquí nos pone, si es, pues veis, a tres hebras, a dos hebras, a una hebra. La verdad es que viene muy bien. El otro, yo creo que viene todo así muy ruso, porque es que es nuevo. Y hasta que hagan las instrucciones, pues eso, pues aparte de ruso en otro idioma, como es el inglés, pues tardará un poquito más. Bueno, os voy a enseñar el gráfico, un trocito de gráfico. Mirad, ese es el gráfico. Vienen dos gráficos, como podéis ver, y dos gráficos casi casi exactamente iguales, pero no lo son. Porque en uno, mirad, se hace mucho hincapié en los símbolos de las cruces y las medias cruces, y en el otro, mirad, si os dais cuenta, hace más hincapié en el punto lineal. ¿Veis? Mirad ahí los símbolos de las cruces, las medias cruces, están como en un color muy, muy tenue, y el punto lineal se ve súper bien. Y aquí, como podéis ver, mirad cómo se ven los símbolos, pues de eso, de lo que tenemos que bordar, de las cruces y de las medias cruces. Así es que viene doble, y la tela, igual que la anterior, una ida 16, con su agujita que está aquí, y el proyecto es, en esta ocasión, así. Alargadito, no es muy grande, y creo que este proyecto se va a hacer muy, muy bien. Bien, y vamos a lo que nos gustan, los colores, mirad. Mirad, qué colorido tan bonito, tan bonito, tan precioso. ¿Os habéis dado cuenta que en el kit anterior los colores venían ya enganchados, y en este viene aquí atadito con un trocito de hilo? Esto es porque el anterior es, yo creo que es más nuevo que este. Pero trae un colorido precioso, me encanta. Mirad, 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 mirad. Mirad el color de la furgoneta, qué verde tan bonito. ¡Qué bonito! Me encantan, me encantan. Recojo esto y os enseño el siguiente. Bueno, pues el siguiente es una marca rusa que yo no he probado nunca, y me apetecía, me apetecía un montón probarla. Por lo que yo estoy aquí viendo, mirad, es de MP Estudia, y tachán, 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 mirad, mirad, qué cosa más bonita este gatito dormido entre libros. Es un cachorrito pequeño, mirad, qué cosa más bonita. Está dormidito plácidamente. He encontrado ahí un rinconcito donde estar acurrucadito y ahí se ha quedado dormido. Me pareció tan tierno y tan bonito que dije, bueno, este tiene que ser para mí. Eso sí, ya sé que la tela va a venir en blanco. Yo lo cogí con la idea de cambiarle la tela por completo. Le voy a poner una tela, una ida de color. Eso ya también lo tengo claro. Lo que no tengo claro es de qué color. Pero la voy a cambiar. Quizás le ponga un color, un verde, verde oliva, un verde kaki, creo, que quedaría muy, muy, muy mono. No sé, ya veré. Cuando vaya a abordarlo os cuento. Y vamos a abrirlo. El proyecto, bueno, mirad, el proyecto, veis, no es muy grande, 15 por 22 centímetros. Y bueno, Made in Russia. Y las instrucciones parece ser que, mirad, vienen en varios idiomas. Y vamos a abrirlo. Y vamos a ver, vamos a abrirlo. A ver, ¿qué trae este kit? Ah, bueno, mirad. A ver, lo primero. Esta es la portada y por detrás de la portada está el gráfico que, como podéis ver, es todo en blanco y negro. No es como, por ejemplo, el de Pana, que traía símbolo, la letrita del símbolo o el signo del símbolo en color. Y supongo que, al ser todo en blanco y negro, el punto lineal será todo del mismo color. Bueno, a ver, voy a buscar la leyenda. Vamos a ver, madre mía, uf, esta leyenda. A ver, mirad. A ver, os explico. Mirad, la leyenda es esta. Y aquí, en los números que tenemos ahí, nos pone 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con unos asteriscos. Bueno, pues, la explicación de esos números, nos tenemos que venir aquí y ahí nos pone. Mirad, el 1 serían las cruces completas a dos hebras. El 2, media cruz a una hebra. El 3, dos hebras, media cruz. El 4, una hebra, punto lineal. El 5, dos hebras, punto lineal. El 6, es nudo francés. Y, ¿qué se utiliza? Creo que para los ojos del gato. No sé. Bueno, mirad. Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer ese símbolo, pues tengo que buscar aquí donde está ese símbolo. Y ese símbolo está, mirad. Ahí, ¿lo veis? Pues ahí, estos números de aquí arriba me indican el número del color del organizador. Entonces, sé que para hacer este símbolo tengo que coger el número 12. Pero está en la posición 2 del asterisco. Y la posición 2 del asterisco me dice que es media cruz. Mirad, ¿veis? La posición 2 del asterisco es media cruz a una hebra. Si, por ejemplo, vamos a mirar otro símbolo diferente. Si, por ejemplo, quiero hacer esa rayita, pues voy a buscar esa rayita que está aquí. Tendría que coger el número 13 del organizador y me iría a ver qué tipo de punto tengo que hacer. Pues el número 2. Y así tendría que hacer con todo el proyecto. La verdad que una vez que se entiende la leyenda no es difícil. Lo único, pues eso, entender bien la leyenda. Y esta tela, la verdad, es que es completamente diferente a las otras. Es una tela súper blandita. Mirad, se ve muy bien el cuadradito. Y la verdad es que por aquí no pone por ningún sitio. A ver. No pone, mirad. Ahí están las instrucciones en español. Pero pone que es una ida K14. O sea, que es una ida K14. Y no pone nada más. No pone ni de qué marca son, ni nada. Supongo que será marca propia. Y bueno, pues estos hilos le pasa lo mismo que a los de Pana. El color, los colores son preciosísimos. Mirad qué bonitos son. Lo único, ¿qué pega le pongo? Pues mirad que las hebras son muy cortas. Así es que me tocará hacer lo mismo con el de Pana. Bueno, pues este era otro kit. Y ahora vamos a por el último. Que hacía un montón de tiempo que andaba detrás de él. Pero sí que es verdad que estaba, casi siempre estaba agotado. Y esta vez que lo he visto digo, uy, qué raro. Que no está agotado. Digo, ahora mismo. Mirad de qué kits os estoy hablando. De este kit para hacer imanes. La verdad es que no tengo ninguno. Y me llamaba mucho la atención. Y este de los cactus me súper encanta. En cuanto haga uno, uno o dos, seguro que seguro, seguro que van a la nevera de mi cocina. Y bueno, vienen cuatro. Pues eso, uno para la nevera de la cocina. Otro quizás lo quede para, a lo mejor, para las agujas. Y bueno, yo sé que en cuanto lo vea mi madre, los dos míos de mi nevera. Pues ella me va a decir, Marina, ¿por qué no me haces uno a mí? Así es que seguro que otro va a ser para mi madre. Y vamos a ver cómo es por dentro. Es de la misma marca que la anterior. Es un M.P. Estudia. Y a ver si soy capaz de sacarlo de aquí. A ver, esperar. Bueno, vamos a ver cómo viene. Mirad, viene dos plastiquitos. Ahí está la aguja. Se ve muy bien el agujerito. Y el plástico, la verdad que pensé yo que iba a ser muchísimo más rígido. Pero dentro de lo rígido no es tanto, tanto. Y además tiene un tacto que me encanta. Nos trae dos rectángulos. Y bueno, pues cada uno de los imanes nos ocupará pues eso. Pues la mitad de cada uno de ellos. Y nos trae también el fieltro para ponerlo por detrás una vez que esté bordado. Y nos trae, bueno, pues este trocito así de imán. Así de estos más así, más... Bueno, más endebles. Yo lo cambiaré y le pondré un imán de neodimio. Y bueno, pues el gráfico es más o menos como lo anterior. No, más o menos no. Bueno, es lo mismo que el anterior. Mirad, os saco ahí un trocito. ¿Veis? Todo en blanco y negro. Y la leyenda... Vamos a ver... ¿Dónde está la leyenda? Ah, mirad, la leyenda está aquí al lado. A ver... Mirad... Y veis uno, dos y tres. Bueno, pues la interpretación es exactamente igual que en el anterior. En este tenemos... Aquí lo que hay es cruz completa con dos hebras. Y luego hay punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras. ¿Veis? Lo pone ahí. Y ya está. No tiene nada más. Y la verdad que tengo un montón de ganas de hacer uno de ellos. Y bueno, mirad, qué bien está esto. Aquí nos pone como... Ahí nos pone como tiene que... Cómo tenemos que recortar luego el plástico. ¿Veis? Que es todo así alrededor. Uy. A ver la cámara. Dejando, ¿veis? Como un cuadradito. Todo, todo alrededor. La verdad que me parece una auténtica monería. Y bueno, qué colores, qué colores tan alegres, tan preciosos. Bueno, ya sé que estos van a quedar mucho más bonitos que las fotos. Solamente por el colorido tan alegre y tan bonito que traen. Mirad qué verdes tan bonitos. Mirad qué colores tan alegres y tan bonitos. Así es que ya sé que los imanes no le van a hacer justicia a la foto. Mirad qué bonitos son. Porque mirad, mirad las fotos. Mirad las fotos y mirad los colores. Mirad. En las fotos sale bonito. Pero es que mirad qué colores tiene. Es que son unos colores que son preciosos. Pero preciosos. Bueno. Pues este era mi último kit que os quería enseñar. Que espero que os haya gustado mi vídeo de hoy. Y espero veros en mi próximo vídeo. Que tenéis todos los enlaces de todo lo que os he enseñado. Y de la dirección a la página de MyBobin. Os lo dejo todo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora ya sí que sí me despido. Espero que seáis muy, muy, muy felices. Y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.